El sol, la playa, la arena, mujer, el sol, la playa, la arena, mujer Esa mujer me tiene ya bien loco, con su caminar me sofoco y me aloco yo Señorita no la quiero incomodar, esta tarde la invito a bailar Tú y yo, solo los dos en la playa, la arena, junto al sol, aquí no existe discriminación Lo que quieres es una nena de buen corazón, oh yes No me importa si es negrita, blanquita, gordita, flaquita Lo que estoy buscando es una sirenita, que sea sexy y super fina, yeah Solo déjate llevar, sintamos juntos la brisa del mar Llegando la noche conmigo, sueña, deja que haga magia la luna llena Te haré un bonito castillo con la arena, tú serás mi princesa Sedúceme a tu manera y, baby, báilame así, así, con tu sexy bikini Sol, la playa y arena, solo tú eres mi chirena La, 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 yo tu nena y tu mi nena La, 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 la Báilame así, así, con tu sexy bikini Sol, la, 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 la Yo sé que te encanta, que te sirve en la playa Y más aún cuando estás en toalla Y si me asomo de asombro, mami no digas que en esto soy un boy Y solo déjate llevar, sé que te gustará, vámonos al más allá Que si tú quieres te doy un beso, tú muy bien sabes que yo soy travieso Esa mujer me tiene ya bien loco Con su caminar me sofoco y me aloco yo Señorita no la quiero incomodar Esta tarde le invito a bailar Muévelo Muévelo Baílame así, así, con tu sexy bikini Solo el playa y arena, solo tu eres mi sirena La, 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 yo tu nena y tu mi nena La, 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 la Báilame así, así, con tu sexy bikini Sobre playa y arena, solo tú eres mi sirena La, 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 yo tu nena y tú mi nena La, 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 la La, 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 la Esa Jaycee se arma Está muy rica, mami Te lleno a ti, go Jaycee, Jaycee se arma Halini Music, Sentinela, Sol, playa y arena Ma, 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 ey, Sol, playa y arena Ey, Luis Suntop, que les quede muy claro que Nosotros somos un equipo